Bueno, vamos a empezar este siguiente video Uno con respecto a todo lo que tiene que ver con técnicas Que vamos a hacer hoy día Con respecto al tema de... Vamos a partir primero con entrenamiento muscular, ¿ok? Ok, la idea precisamente es Vamos a hacer ejercicios La primera parte, vamos a tratar de hacer ejercicios que tengan que ver con Todo lo que tenga que ver con el trabajo de pierna, ¿ok? Primero, la idea es soltar un poco Ya Vamos a volumbrar Siempre es importante Siempre es importante Que podamos tener Una buena Una buena erondación Y poder haber Por ejemplo, si esto ya lo llevamos a algo más Que lo estemos haciendo recurrentemente Tenemos que tener Una buena alimentación antes de entrenar Y después una buena alimentación después de entrenar Es decir, es muy importante eso Es muy importante eso Por ejemplo, si vamos a entrenar El ideal sería comer carbohidrato antes Y muy poco de proteína Nos va a llevar en el fondo eso Como que fuera una batería de energía Durante el entrenamiento Ojalá estar hidratándonos Y después de entrenar Y después de entrenar Como el trabajo del entrenamiento El cual uno hace Independiente del entrenamiento que uno haga Uno al entrenar Rompe fibras musculares Al romper fibras musculares De alguna manera Uno genera Microtraumatismos en las fibras ¿Ok? Son como pequeñas heridas ¿Ya? Dependiendo del entrenamiento Algunas pueden ser más profundas Otras más alargadas Etcétera, etcétera Algunas pueden afectar a ciertas fibras Otras a otras ¿Ok? Las que son más de resistencia Las que son más de fuerza potencia Etcétera ¿Cómo podemos regenerar esas fibras? Para que después Esa fibra evolucione Se regenere Se tonifique Y pueda en el fondo evolucionar En el desempeño físico Deportivo Que nosotros queremos Alimentándonos con proteína ¿Ok? La idea en el fondo Son por ejemplo Proteínas Pollo Pavo Carne Pescado Yogur Leche Huevo Y Si nos vamos al terreno A lo vegetal Ya podrían ser más Las legumbres Poroto Lenteja Garbanzo ¿Ok? Y bueno Hay algunos otros Que se me puede ir Escapando Es importante Que la proteína En el fondo Se coma Después de entrenar Y se puede comer Un poco antes Pero después de entrenar Es ideal Pensando en la regeneración Y obviamente Después uno En la medida De que uno Va comiendo Durante el día El ideal Es que uno Va bajando La carga Y la ingesta De carbohidratos Hasta llegar A la noche Mientras más En la noche Se come carbohidratos Es más difícil Que el cuerpo Después lo Lo ocupe Como energía Entonces después Pasa a depósito Lo graso ¿Ok? Igual es siempre Bueno en el fondo Entender esto Estoy hablando De tips Muy generales ¿Ok? No me estoy yendo Mucho a la parte Ni muy científica Ni muy complicada Simplemente Lo que estoy haciendo En el fondo Es algo Que se pueda entender De la manera Más Más general De alguna manera De un idioma Muy familiar Que todos Podamos manejar Que los papás Se lo puedan explicar A los niños Que las mamás Se lo puedan explicar A los niños Etcétera Etcétera ¿Ok? Ya Vamos a hacer Ahora Un trabajo De Piernas Que habíamos dicho ¿Cierto? Vamos a ir con sentadillas ¿Ya? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hay que mantener Siempre la buena posición ¿Ok? Seis Seis Siete Ocho Nueve Y diez Ahora vamos a separar Un poco más las piernas ¿Ok? Que ahora esto Llaman sentadilla pato O sentadilla sumo ¿Ok? Las puntas van hacia afuera ¿Ya? Y vamos a hacer el mismo trabajo Y vamos a hacer el mismo trabajo Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Cinco Siete Ocho Ocho Nueve y diez Muy bien ¿Ok? Ahora, miren el trabajo que vamos a hacer ahora, la idea es, esto es algo muy simple, recuerden los ejercicios que estamos haciendo son netamente para toda la familia, para que todos lo podamos hacer, y estos videos de alguna manera nos ayuden a poder pasar de mejor manera toda esta semana y estos meses que estamos la mayor cantidad de personas en casa, los que se pueden quedar en casa, ¿cierto? Ya, entonces, la idea es, atención, bajamos solo un poco para que no afecte la rodilla, hacemos 1, 2, 3, 4, se baja solo un poco, 1, 1, 2, 3, 4, fíjense, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, entonces uno trabaja, sobre la base de que uno baja un poco, entonces así uno va sintiendo, aparte de primeros movimientos de coordinación, desplazamiento, algo muy simple, como haciendo una figura, ¿ok? pero manteniendo esa tensión, para que trabaje cuádriceps, glúteos, disquetidiales, también trabaja un poco los gastrocnemios, que serían los gemelos, ¿si? vamos de nuevo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vamos de nuevo, 1, 2, 3, 4, bien, vamos de nuevo, 1, 2, 3, 4, si se dan cuenta lo estamos haciendo así, ahora lo vamos a hacer por el otro lado, ok? vamos a sacar esto, vamos, entonces, 1, voy allá, 2, 3, 4, si se dan cuenta y esto, al final termina siendo como un diamante, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿si? voy de nuevo, 1, 2, 3, 4, 2 más, 1, 2, 3, 4, voy de nuevo, 1, 2, 3, 4, muy bien, suelto, este tipo de trabajo después se pueden hacer, ok? en la casa, más que nada son, es creando figuras geométricas en el suelo, las cuales nos ayudan a, llegando a las puntas de las figuras, poder hacer trabajos de desplazamiento, si salimos por un lado, salimos por el otro, nos ayuda la coordinación, muy bueno para los niños, y para los adultos también, ok? entonces, vamos a repetir ahora, pero ahora salimos por un lado, y después del tiro salimos por el otro, ok? entonces, es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok? siempre se baja un poco, eso ayuda a tener la tensión de los glúteos, de los glúteos, de los isquiotibiales, cuadriceps en general, el recto adelante, recto, ok? y los gastros negros, entonces, 1, 2, 3, 4, si alguno o alguna ha visto esto en básquetbol, se ocupa, son ciertas posiciones que se ocupan también se ocupa en volei la posición, ok también en algunos en algunas artes marciales por eso está esa posición, incluso en fútbol también cuando se va defendiendo son ciertas posiciones estoy hablando a nivel macro a nivel general ok, después ya obviamente los entrenadores sabrán donde aplicar este pequeño concepto porque estoy haciendo algo muy muy como les explico, muy sencillo pero funciona y sirve ok, vamos de nuevo debajo, cierto 1, 2, 3, 4 voy a hacer ya 1, 2 1, 2, 3, 4 ok voy a hacer acá 1, 2, 3, 4 y voy al tiro 1, 2, 3 y 4 muy bien bien, sobre todo recuerden, pueden tomar agua durante el entrenamiento se van tomando solos de agua hidratarse ok y vamos de nuevo con la sentadilla que hicimos al principio 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8, 9, y 10, muy bien, y ahora las piernas separadas, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, muy bien, suelto, está muy bien eso, ¿ok? Voy a ir de nuevo, los desplazamientos, ¿recuerda? Desplazamiento, vamos a hacer diamante, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Voy allá, 1, 2, 3, 4, muy bien, ¿sí? Ahora, ojo, la primera parte del diamante, que es como los primeros pilares de un triángulo, por ejemplo, voy a salir hacia allá, 1, pero acá cierro, 2, 2, y voy atrás, entonces hice el triángulo, ¿ok? Con una base larga, ¿se entendió? Entonces, bajo, mantengo abajo, 1, 2, abajo, ¿sí? Entonces, este trabajo es, básicamente son desplazamientos, coordinación, ayuda también mucho lo que es el trabajo de estabilización, ¿cierto? Y, bueno, ahí hay un trabajo físico, ¿ok? En el fondo, esa tensión constante, que va generando, además de tonificación, va ayudando en el fondo en los procesos de evolución para lo que lo necesitemos, físico o el deporte que nosotros queramos llevar, ¿ok? Entonces, voy de nuevo allá, 1, 1, 2, ok, después vamos a salir hacia el otro lado, bajo, 1, 2, abajo, muy bien, una vez más para allá, 1, 2, ok, y ahora vamos a salir hacia allá, ¿ok? Vamos a salir hacia allá, si se dan cuenta, el triángulo tiene una base más larga, ¿cierto? ¿Sí? Porque hay un paso, hay un paso, 1, 2, ¿sí? Ahora, 1, un paso, un paso, vuelvo, ¿cierto? Hay un trabajo de desplazamiento, coordinación, poder manejar los dos hemisferios, ¿ok? Es importante, ¿ya? A los niños les sirve mucho y, bueno, a los adultos también, ¿sí? Entonces, bajamos un poco, ya se mantiene la tensión, y se hace 1, 1, 2, vuelvo, ¿sí? Voy, 1, bajo, 1, 2, vuelvo. Vamos, 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 1, 1, 2, vuelvo. Muy bien, una más. 1, 1, 1, 2, vuelvo. Muy bien. Muy, muy, muy bien, ¿ok? Y ahora, vamos a salir por acá, y después al tiro vamos por el otro lado, ¿ok? Se vamos por acá, y al tiro por el otro lado, ¿ok? Como lo hicimos también con la técnica anterior, ¿sí? Entonces, bajo, 1, 2, vuelvo, y ahora voy hacia allá. 1, 2, vuelvo, ¿sí? Vamos de nuevo. Voy allá. 1, 1, 2, vuelvo. Acá. 1, 2, vuelvo. ¿Sí? Y si partimos por el otro lado, veamos, ah, muy importante, suelten, se sienten un poco apretados, ¿ok? No nos compliquemos, no nos compliquemos. Recuerden que todo lo que estamos haciendo es para la familia en general, ¿ok? No estoy haciendo nada que sea muy complicado, ni hablando de que tecnicismo es muy complicado, no. Esto es para toda la familia, ¿ok? Para que todos puedan aprender, para que todos lo puedan hacer, ¿cierto? Recuerden, estos videos que hago yo, a través de la municipalidad, en la infancia, en esta ocasión, tienen que ver con un entrenamiento muscular, integral, familiar y autodefensa, ¿ok? Técnicas reales y efectivas, simples, pero efectivas para la calle, ¿cierto? Ya, entonces, ahora, salimos por acá, 1, 2, y ahora hacia allá, 1, 2, vuelvo, muy bien. Se dan cuenta, siempre es bueno hacer una ida por un lado, otra por el otro, así manejamos los dos hemisferios, que es muy importante, muy importante, por lo general, nos pasa, de manera, en lo que es la parte de motricidad, pero también en la parte cognitiva, nos pasa, que, perdón, claro, realmente lo que es la parte de motricidad, que nos pasan, nos enseñan siempre por un lado, pasarnos por un lado, tanto así como cuando uno escribe, o en un deporte determinado, no sé, si es básquetbol al niño, lo hacen que juegue, si es derecho, que la botee con la derecha, 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 ¿ok? Si es futbolista, si es zurdo, la zurda, 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 ¿ok? Hoy en día, los profesores, los entrenadores, se está haciendo mucho de que ojalá manejen las dos piernas, en el básquet o en las dos manos, en artes marciales, que no solamente sea una mano la fuerte, sino que ojalá manejen las dos, las distintas artes. Es importante que manejen los dos hemisferios, es muy importante, ¿ok? Vamos, bajo, uno, dos, y voy allá, uno, uno, dos, acá, perfecto, ¿cierto? Una más, hoy, haciendo la base del triángulo, hoy, y ahora voy para acá mismo, voy abajo, ¿cierto? Muy bien, suelto, me voy a soltar, y lo voy a soltar, y lo voy a soltar, y lo voy a soltar, el ideal de las elongaciones es, bueno, ahora yo más que nada el video es una muestra de lo que estamos haciendo, pero el ideal de las elongaciones es que duren 30 segundos, para que completen la elongación, ¿ok? Esa es la idea, para que completen la elongación, ¿sí? Eh... Y si estamos terminando, uno las hace dos veces 30 segundos, que es cuando ya tenemos más tiempo de elongación, ¿sí? 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 Ok, ahora, vamos a trabajar desde el suelo, ¿ok? Yo aquí tengo una camilla, en el fondo era para que se vean mejor los ejercicios, pero esto, la idea, en el fondo es, se puede trabajar una colchoneta en el suelo, en la cama, o así como esta camilla, ¿ok? Vamos a trabajar con las mancuernas, eh... puede ser con las mancuernas, o puede ser como habíamos hablado antes, eh... puede ser una botella, botellas con agua, bolsa, eh... o incluso con las manos, con los mismos brazos, el brazo ya tiene un peso, entonces, podemos hacer el trabajo con los brazos, ayuda mucho, el trabajo de la tonificación, pero también ayuda mucho a soltar las articulaciones, ¿ok? Eh... les voy a ir mostrando los ejercicios, ¿ya? ¿me veo así? ok, entonces, te voy acá con las mancuernas, ¿cierto? y vamos, vamos a trabajar pectorales, uno, ¿sí? dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ok, ahora, voy hacia atrás, uno, dos, tres, cuatro, 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 seis, siete, ocho, nueve, y diez, perfecto, ¿ok? de nuevo, abierto, uno, este primer ejercicio, trabaja pectorales, ¿ok? también trabaja un poco los deltoides, y el otro, bueno, en general es un movimiento que le llaman pullover, eh, expande un poco la caja dráxica, y trabaja los dorsales, ¿ok? tres más, uno, dos, tres, aquí vamos al ejercicio que estaba hablando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, muy bien, ahora, lo vamos a hacer de manera asimétrica, cuando un brazo primero, el otro después, uno, cuando se mueve uno, el otro queda de forma isométrica, que queda ahí estático, ¿ok? uno, vamos con el otro, uno, dos, dos, tres, vamos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, muy bien, y ahora, hacia atrás, como lo estábamos haciendo, ¿cierto? también asimétrico, uno, y se mantiene uno estático, dos, tres, recuerden que se pueden hacer con las manos, es decir, sin más cuernas, es como que lo hiciéramos así, y también estamos trabajando, ¿ok? cinco, seis, porque igual los brazos pesan, siete, ocho, nueve, y diez, muy bien, ¿ok? ahora, un ejercicio un poco más complicado, abro, flexo, y subo, abro, flexo, y subo, abro, flexo, y subo, específicamente, se trabajaría así, pectorales, bíceps, y trabajo el pectoral, al subir, bien, ok, ahí va, eso, bien, eso es, abro, acá, abrío, abro, acá, arriba, abro, acá, arriba, abro, acá, arriba, abro, arriba, dos más, abro, arriba, abro, acá, arriba, perfecto, bien, ahora, vamos a trabajar tríceps, bien, uno, dos, recuerden que se puede hacer con las manos, sola, tres, pero si no lo hacemos con peso, cuatro, cinco, ocho, siete, ocho, nueve, y diez, ojo, ahora vamos en cruzado, uno, dos, dos, la idea es como querer tocar la oveja, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, muy bien, y ahora, lo vamos a hacer con las dos manos al mismo tiempo, con los dos brazos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez más, diez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, muy bien, bien, atención con este trabajo, este trabajo, si nos ponemos bien firme en el piso, al yo hacer este pequeño giro, tengo que apretar fuerte, me hace trabajar el abdomen, abdominales, los oblicuos, ¿ok? y un poco los del tobe y de la espalda, ¿ok? la idea es, uno, dos, tres, no sé si se aprecia bien el trabajo, vamos, cuatro, ahí sí, bien, cinco, seis, siete, ocho, contrayendo bien, nueve, diez, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, bien, siete, ocho, nueve, diez, muy bien, bien, ahora vamos a ir con una, uno, dos, tres, si sienten que es muy liviano, pueden llegar lo más abajo que puedan, ¿ok? cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, muy bien, ok elongar un poco seguimos en el suelo, ¿cierto? ahora vamos a hacer abdominales ¿ya? bueno, acá vamos a hacer abdominales superior, trabaja a nivel superior, ¿ok? estamos rectos, vamos 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien ¿sí? vamos de nuevo 1 2 3 5 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 y 10 muy bien ojo, mano estirada brazos estirados extendidos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 y 10 descanso si se contrae mucho el cuello, suelta ¿ok? se tiende un poco a apretar un poco el cuello vamos de nuevo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien ¿ok? vamos de nuevo acá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 descanso vamos una 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 perfecto ok suelto así y ahora las manos acá atrás subo y elevamos para trabajar el abdomen inferior 2 3 solamente elevamos un poco 6 7 8 9 10 más 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 descanso bien bien vamos de nuevo 1 2 3 4 ayúdense con las manos abajo si me cuesta 10 más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ok Muy bien Ok 3 Ahora Vamos a hacer una técnica de defensa personal Ok Muy simple, habíamos visto en los videos anteriores Que lo vamos a seguir viendo Un golpe, ¿cierto? Podía ser así O podía ser así Ok Lo habíamos visto también en Sobre si te ponías la mano en el pecho ¿Claro? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a pensar de que nos ponen la mano en el pecho O nos van a empujar O nos van a agarrar O nos van a ahorcar ¿Ok? Entonces Lo que nos van a hacer es Esa agresión Puede ser de una muralla No puede ser que estemos así ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar El brazo agresor De nosotros Con un bloqueo hacia el lado El brazo hace eso Eso hace el brazo Así ¿Ok? Entonces Es algo muy simple Quizás alguna persona Algunas personas Si han hecho algún tipo de arte marcial Lo van a asemejar A algún tipo de karate Karate tradicional ¿Cierto? O karate moderno también También se hace Bueno Entonces ahí se pueden dar cuenta Que obviamente Muchas de las cosas Que estamos haciendo Tienen que ver mucho con Artes marciales Que se llevan a la calle Que se llevan a la supervivencia Deportes de contacto O sistemas de combate Que nos sirvan Para poder defendernos En la calle De manera Real Real Y efectiva Y para que eso sea así Usted Tiene que entrenar Y aprender De maestros Instructores Sensei Profesores Entrenadores Preparadores Titulados Certificados Profesionales Comprometidos Con lo que están haciendo Y Tienen que ser un ejemplo Dentro y fuera ¿Ok? ¿Ok? Y obviamente En continua evolución ¿Si? Ok Entonces Primero vamos a hacer El bloqueo ¿Ya? ¿Cierto? Entonces Estoy acá Lo estoy haciendo así Obvio El movimiento Pero tampoco Lo quiero hacer Tan estructurado Es decir No quiero En el fondo Que después piensen Que le estoy haciendo Un trabajo No ¿Ok? Entonces Netamente así ¿Por qué? Porque estoy haciendo así Porque va a salir La otra mano Saco Pero esta mano Viene de acá Vamos a sacar Cerca de acá Yo de aquí Disparo El golpe Entonces La mano está acá Saco Y entra Con el otro Saco Y entra Saco Y entra Saco Y entra ¿Si? Vamos de nuevo Primero solamente Lo bloqueo Y ahora Lo juntamos Ahora lo juntamos Con el golpe ¿Ok? Ahora lo juntamos Con el golpe ¿Ok? Entonces La mano está acá Bloqueo Esto significa Que la mano De la persona Salió hacia allá Pero mi mano Sale automáticamente Hacia su cara El globo imaginario ¿Se acuerdan? Eso es lo que hablábamos El globo imaginario De ahí sale la mano Entonces Estamos ahí Golpe ¿Si? ¿Y el otro? ¿Si? Vamos a hacer de nuevo Recuerden Que el ideal Es que esto Lo vayan practicando En la casa ¿Ok? Las mamás Con los hijos Con los papás Con los niños Siempre obviamente A los niños Siempre estar Supervisándolo ¿Ok? Que se entienda Que lo que uno Está aprendiendo acá Son técnicas De defensa O de autodefensa Frente a agresiones ¿Ok? Esa es la idea Es decir Uno no Esto no uno Lo toma Como para seguir Una escalada De Mientras más sé Más violento me pongo O mientras más sé Me vuelvo un matón No Eso no es así Yo enseño Para que los matones No existan Yo enseño Para que no exista Más violencia Entre el familiar Yo enseño Para que no haya bullying Yo enseño Para que no haya Más femicidio No haya más violencia Contra los niños Yo enseño Para que no haya Acoso laboral ¿Por qué? Porque no solamente Yo enseño a golpear Sino que también Tiene que ver Con un tema de actitud Las artes marciales También son externas Y son internas Hay un tema de actitud De empoderamiento De cómo yo respondo A una agresión Que puede ser física O puede ser verbal Psicológica Es muy importante Las artes marciales Por eso que es muy importante Que sepan Con quien entrenan Es muy importante Que sepan Con quien entrenan Con quien aprenden Porque tienen que tener Un conocimiento De todo esto Que estoy diciendo La arte marcial Es mucho más Que un golpe Mucho más Que un golpe Entonces Ok Entonces Bloqueo Entro Bloqueo Entro ¿Cierto? ¿Se entiende? La mano está acá ¡Bum! Llegó Me empujó O sea Me agarró Loqueo Con fuerza Bloqueo Y al bloquear Esta mano Ya está Lista Para entrar ¿Cierto? Bloqueo Viento Bloqueo Viento ¿Si? Ahora Ahora Las técnicas igual Uno Siempre las vamos A ir repasando ¿Ya? Pero ahora Esta técnica La mano está acá La sacamos así ¿Cierto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La vamos a sacar por abajo Está la mano acá Estábamos haciendo así Ahora vamos a hacer así Entonces Yo me traigo O saco Si quieren llamar Hacia allá la mano Se saca De manera efectiva Y desde el momento En que yo saqué La mano está acá Acá El brazo Lo saqué Hacia allá Lo amastré Cuando esto Se está abriendo Como una ventana Ahí entra mi mano Se dan cuenta Y ahí entra el concepto De Todo es uno ¿Cierto? Mientras estoy sacando Ya están entrando Entonces Todo es uno ¿Si? Salto 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 Y el otro ¿Cómo era? Adentro Adentro Y el otro Salto Salto Saco Saco Y el otro Adentro Adentro Entonces Cuando uno Porque la idea Es pensar ¿Por qué lo hago? ¿Por qué y para qué? ¿Ok? Entonces ¿Por qué lo hago? Para que no me agredan Pero ¿Para qué? Porque la persona ¿Para qué? Para que yo Después De hacer esta técnica Yo me pueda defender Y pueda salir airoso de esto La persona no tiene por qué ponerme la mano encima Entonces yo me tengo que defender Sabiendo que la agresión es inminente Porque obviamente Voy a poner un ejemplo Si Jóvenes Están en una discoteca Y pasa una persona Y te toca el hombro Y yo no me voy a ir a pegar Es decir Entendamos en el fondo Las dimensiones De que Yo Me defiendo De acuerdo al nivel de agresión Es decir Yo me tengo que defender Proporcionalmente Al nivel de agresión Es decir No porque si yo estoy No sé En la ramada Y de repente Alguien me empuja Yo me voy a dar el vuelto Y le voy a pegar Pasa mucho eso Entonces Eso no puede ser Mientras más uno sabe Menos ganas te dan de defenderte Mientras más uno sabe Perdón Menos ganas te dan de Claro De defenderte Pero me refiero De De ser agresivo Entonces uno Lo único que busca Es Defenderme Solo si es justo Y necesario Solo si es justo Y necesario Si tengo que defender A alguien Si tengo que defender A alguien De mi familia Y si es necesario Si hay justicia Hay un medio Si se está provocando La injusticia Y siempre tiene que ser Proporcional a la agresión Siempre Proporcional a la agresión Y me voy a poner Para el otro lado Tampoco Si alguien me agarra Acá Y me está amenazando Yo no voy a empezar A Corre De correr Es decir Yo Mi nivel De proporción Es muy bajo De acuerdo a que Si él me está amenazando Inminente viene el golpe O a la mujer La tiene en la ca Y mi mente Va a hacer el asalto O otra cosa ¿Ok? ¿No puede? Mi nivel de No Hacer No No Córrete No La mano tiene que entrar en la cara Y abajo Y abajo al tiro Doble estímulo Pego arriba Y pego abajo Pegué en la nariz Puño O mano abierta Y en la zona baja Y agresivo Y firme Tiene que ser Proporcional a la agresión Pero les vuelvo a decir También está en el otro ejemplo No porque en el fondo Alguien me empujó O me quitó el estacionamiento De un supermercado Y yo me voy a bajar Es decir A pegarle a la persona ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Demostrar qué Nada Es decir Yo demuestro mucho más sabiduría Mucho más sapiencia En el fondo Entendiendo de que La violencia Por simplemente El hecho de violencia No conduce a nada No conduce a nada No No me hace mejor ¿Ok? No me hace mejor El respeto se gana No se impone El respeto se gana No se impone Recuerden siempre eso Es muy importante ¿Ok? ¿Y cómo se gana? Con hechos Con cosas que uno hace en la vida Con cosas que uno ha ayudado A las demás personas Con conocimientos que uno tiene Con situaciones que uno hace Con cosas que uno ha dejado A otras personas Legados Cómo uno ha sido con los hijos Cómo uno ha sido con los hermanos Cómo uno ha sido con los papás Con la pareja Cómo uno es En la sociedad Si uno es un aporte De cosas muy mínimas A cosas muy máximas En base a eso En el fondo Es como uno se gana El respeto Yo así me lo gano Pero yo imponiendo Que me respeten Lo único que me hace es Ver lo débil que soy ¿Cuál débil soy? Porque las actitudes matonescas Solamente Demuestran Debilidad Es increíble Pero demuestran Todo lo contrario Porque la persona No sabe desenvolverse De otra manera Que no sea así A toda escala Ojo A toda escala Desde el colegio Universidad Empresa Todo nivel Gubernamental En todo Todo lo que tiene que ver Con acciones matonescas Es un fragelo Que hay que extirpar ¿Ok? Entonces Vamos con la técnica Mano Saco Golpe Mano Saco Golpe Saco Golpe Golpe ¿Cierto? Se entiende ¿no? Me llegó la mano Uno Uno No es Uno Dos Esa es la mecanización Organización ¿Ok? Ahí ya lo estamos aprendiendo Estamos entendiendo El conocimiento Después ya simplemente Uno simplemente Lo siente Uno siente ¿Ok? Ya no lo está pensando Ya es parte de nosotros El movimiento Es muy importante eso Ya después Es como comer Nadie está pensando Después Como se hace esto Simplemente uno lo hace Ya está acá Ya está inserto Ya es parte de uno Esto es lo mismo Yo siempre doy este ejemplo A mis alumnos Cuando uno es chico Y alguien te levanta la mano El niño ¿Qué es lo que va a hacer? El niño por lo general Va a ser así ¿Ok? Yo tengo muchos alumnos Que han llegado A mí Sin saber nada ¿Y cómo se cubrían? Así Después Yo les puedo hacer así ¿Y ellos qué es lo que van a hacer? Entonces ya Hay un cambio Y hay una actitud distinta ¿Se van a defender? Sí Pero no con miedo Con la actitud De que ellos Ven Y están alerta A lo que puede pasar Y eso es fundamental La actitud En la calle Pero la actitud En la vida En la vida Es fundamental Y actitud No significa Choreza Ojo Que no se malentienda La choreza Porque el cementer Está lleno de valientes Está lleno de cholo Esto tiene que ver Con Con ser seguro Confiado Yo confío en lo que soy Seguro Seguro de mí Y en base a eso Yo demuestro mi desempeño En lo que sea En el trabajo En la familia En los estudios Mi relación interpersonale Y Lo que hablábamos Que en el fondo Tiene que ver con una agresión Entonces Vamos de nuevo Sacó Golpe Sacó Golpe Y ahora el otro ¿Cierto? Vamos de nuevo El otro Vamos de nuevo ¿Sí? El otro Último Muy bien Muy bien Claro Y ahora el otro El otro Un Dos Gracias.